¿Cómo quedó usted con la noticia que puso ahí usted? ¿Usted escuchó todo? ¿Usted escuchó Univisión? ¿Escuchó la televisión? ¿Cómo es que se llama el delincuente? Esa tarea, tarea, y que ahora es que vicepresidente, no es la vaina, sí, de Venezuela, ladrón. A que eso no lo pasaron por Benevisión, por Radio, y que Radio Caracas, Marica, Radio Caracas lo cerraron hace tiempo, por Teledé, por, you know. Marica, y la gente pasando trabajo en Venezuela, haciendo coli y todo, y el desgraciado tiene aquí un apartamento de cuatro millones de dólares. I'm sorry, yo he ido al Fort Sinsaw. ¿Fort Sinsaw? Es que se dice, Marica, es espectacular. A mí me han llamado, pero yo no tengo apartamento ahí, por si la... Marisca tiene un apartamento ahí, Marisca, la gente muriéndose, nos han mendigando una harina de pan en Venezuela. Están viendo cómo es la corrupción, Marisca. Y yo, aquí luchando, Marisca, por un bienestar. Y esos desgraciados tienen todo el dinero del mundo. Tú puedes creer esto. Tú puedes creer esto. En serio, Snapchat, ese dinero que ellos se gastan por ahí comprando, porque yo le encanta Miami, Marisca. Todos esos chavistas le encantan Miami. Marisca, a todos los chavistas le encanta Miami y le encanta, le encanta West Palm Beach. Marisca, tienen mansiones, tienen apartamentos y lo compran en Cach. Marisca, y el tarea ese se compró, ese se lo compró Cach, Marisca. Solo que son tres millones y medio de dólares, Marisca. Y tiene dos apartamentos en Miami, tiene en la Isla Vírgenes, tiene en Panamá y tiene yo no sé cuánto. Y en Venezuela, bueno, ya tú sabes. Marisca, lo hago público porque de verdad, este, yo me vine de Venezuela, fue por la situación, Marisca. Y muchos estamos aquí por eso. Nos vinimos por la inseguridad, por la situación. Tú sabes, y mira esa desgracia, derrochando el dinero y comprando apartamento y todo. Marisca, ese apartamento queda en Brickell Avenue. Brickell, o sea, a mí me encanta Brickell, pero yo me quedo, tú sabes, uno no es tan caro como este. Marisca vino, el tarea ese lo compró Cach, yo quiero ese. Y en el Four Seasons, yo creo que es uno de los, uno de los mejores hoteles del mundo. Marisca, uno de los mejores hoteles del mundo, Marisca. Y viaja en avionetas privadas, ¿cómo tú quedas? ¿Y ustedes cómo lo están pasando allá? No, hay mi gente allá en Venezuela luchando, Marisca, para ganarse un Bolívar. Luchando por como, no jodas. Marisca, y esa gente no se roba como ni siquiera un millón de dólares. Ellos se roban como cuatro millones, cinco millones, seis, diez, veinte, sesenta, tres. Marisca, ahora se lo confiscaron, se lo fixaron todas las cuentas, Marisca. ¿Y ahora qué va a hacer, Marisca? ¿Qué va a hacer? Y que vicepresidente de Venezuela. Hablo como ciudadana venezolana y yo puedo expresar lo que yo quiera. No venga a salir nadie con sus cosas. Eso es para que vean a la gente que vive en Venezuela, que yo sé que me siguen mucha gente de Venezuela para que usted vea, Marisca. Para que usted vea, para que usted vea.